El año pasado fue récord, casi 52 mil millones de dólares. Vamos hablando de un billón 200 mil millones de pesos, un billón 200 mil millones de pesos. Es como el 25% del presupuesto nacional, 20% del presupuesto nacional. Lo que envían es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país y además ese dinero llega abajo a 10 millones de familias. Eso es lo que mueve el comercio en los pueblos, mueve la economía. Entonces, vamos a dar ese segundo paso para que puedan llegar las remesas a las sucursales del Banco del Bienestar y no se cobre comisión, es decir, que reciban íntegro los familiares, lo que envían nuestros paisanos desde Estados Unidos y desde otros países del mundo. Eso sería lo segundo. Y lo tercero, pero eso ya es esbozarlo, porque ahora sí que primero lo primero. No quiero que, lo digo respetuosamente, que empiecen con lo tercero o se entusiasme con lo segundo. No, primero la dispersión de los fondos para los programas de bienestar, luego las remesas y en tercer lugar, el que todo el gobierno federal pueda manejar sus nóminas, lo que se le paga a los maestros, lo que se le paga a policías, a soldados, a marinos, a médicos, a enfermeras, a servidores públicos, todo, toda la nómina que se cobre aquí, en las sucursales del Banco del Bienestar. Pero eso es hacia adelante, al futuro. Y me da mucho gusto.